Esto es de... esto es de filmar, ¿eh? Ah, está filmando. Venía un 40 aniversario. Ya más fotos, aquí el vídeo. Bueno, pues ahora viene uno más. Miraba que era. Sí, lo han cambiado mucho. A ver ese es el BMW Z3. Ese que hace ahí. Ese fuera. Infiltrado. Las 4.45 beauty contest. Ese es el interesante. ¿Ese es el que interesa? ¿Ese que es? Incluso es belleza. Ah. Pero no de coche. De tía. Oxigenada si te tonas. A ver si no sabe. A ver si me reúna allí. Esa no lo dejan participar. Coño. Pero se dice igual. Quien me folle se va a aceptar reúna. Todo el mundo. Uy. Curso de la ter... Esa se presenta en el de Miss Tercera Edad. Sí. Se presenta esa y la del cigarro. Sí, es verdad. Compiten... Compiten mano a mano. No, la pregunta es... ¿De dónde ha salido tanto coche? Si es que no ves ni uno conduciendo por ahí. Y aquí ves... ¡Suscríbete! ¡Sí! En cualquier pringado tiene un teléfono. El básico nadie lo compra. Tiene que pintar que esta gente. ¡Déjecate! 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 No, no, no. No, no, no. No, no.